Tras el lanzamiento del ambicioso proyecto que busca fortalecer las capacidades productivas de pequeños agricultores en seis municipios del Magdalena y La Guajira, inició la convocatoria para elegir a los 240 productores que finalmente serán beneficiados con procesos de formación y capacitación. El llamado desde Unimagdalena y Corpo Guajira logró una gran acogida. Alrededor de 700 personas inscritas en Fundación, El Retén, Remolino, Fonseca, Albania y San Juan del Cesar, de las cuales 515 cumplieron con la fase de registro y documentación. El objetivo es que los 240 beneficiados finales queden distribuidos equitativamente con 40 en cada municipio. Realmente un proyecto de fortalecimiento de las capacidades productivas a través de la implementación de sistemas sostenibles. Sí hay una gran acogida, un interés de los productores, sobre todo porque el proyecto es bastante novedoso. No es un proyecto productivo típico donde se le entrega a los productores cierta cosa, sino que va a tener un acompañamiento de profesionales. El proyecto está diseñado esencialmente para que sean pequeños productores vulnerables para mejorar sus ingresos, pero también que es una apuesta que tiene la universidad de replicar lo que se hace aquí. Digamos, es decir, que no se quede en la granja o en los laboratorios de la universidad, sino que llegue allá. Y por eso la implementación de estos sistemas no solo sirve para que los productores que van a recibir beneficios, estos 240, pues lo tengan y eso, sino que los otros productores, digamos, cercanos puedan ver los sistemas, la eficiencia que tienen, los esquemas que se están planteando y lo puedan replicar. La Universidad del Magdalena, en su apuesta por una agricultura resiliente al cambio climático, propende por impactar positivamente con oportunidades poco accesibles y la transferencia del conocimiento para el desarrollo de los territorios, para que no se quede solo en los escenarios experimentales. Aún más un ambiente innovador.